Novedad, actualidad, se lo saben, cantan Por lo menos la locura, mira como brilla tu piel tan dura Y bloqueándolo como piensa dura Yo entiendo yo mente de diencesla dura, dura, dura No eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, al final te me frustrán Siempre tuvese, siente en el aire Hago como el destino tuve pues en Buenos Aires Tu poderosa, media perna, no Sabrán muchas mujeres pero tu eres otra coca Si así fuera un delito, eso de que estás hermosa Te arrepiento en mi cama, te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Mira en el material, ediciones especiales Tienes el toque, toque, toque Perdóname, que no tenía que decir Estadura, dura, 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 dura Estadura, mal arriba porque tú te detienes Estadura, mamacita, ya me hice de tu vez Estadura, mira cómo brilla, tú que estás dura Dímelo a tu menos como que estás dura Yo te doy un 20 de diestadura, dura, dura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Vente maquillando en un ram, ram, pam Si te empieza a esa curva, te doy pam, pam Cuando tu receta, no sé, tapas con este bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Vente maquillando en un ram, ram, pam Si te empieza a esa curva, te doy pam, pam Y esa retumba, la otra palatuba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se cae Un saludo a toda nena que paraliza en la calle Como tú te llamarás donde tú eres, dame el número Para entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Que pareces una estrella formando en el barrio todo Tienes el toque, toque, toque Que se cae el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi, que si esa mujer fue para mí Como sigo al saludo, perdóname Que no tenía que decir esta curva Dura, 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 dura Que está dura cuando arriba porque tú te ves Que está dura, mamacita que aquí te debes Dura, mire cómo brilla, porque está dura Y no así me da como ser, está dura Yo te doy un beijo y te debí Estadura, dura, 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 dura Dura ¡Gracias!